El Consejo de Ministros Extraordinario adapta un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar. Sí amigos, España ha declarado ya el estado de alarma, igual que muchos otros países han declarado sus respectivos estados de emergencia. De hecho, este es mi tercer día de confinamiento. Por fortuna, no me hace falta nada, al menos de momento, aunque justo es decirlo, todo esto está cambiando nuestra forma de relacionarnos, de viajar, de trabajar, de vivir la vida en suma. Y ha sido todo tan repentino, o tal vez no, porque, como veréis a continuación, todo esto estaba en una agenda. En octubre de 2019, se reunieron en Nueva York 15 expertos mundiales en el ámbito de los negocios, gobiernos y salud pública. Bajo el nombre de Evento 201, realizaron la simulación de un escenario muy similar al que hoy estamos viviendo. Una pandemia global. ¿Casualidad? Casualidad es lo que Dean Combs escribió en su novela de terror, En los ojos de la oscuridad, publicada en 1981. El autor sitúa en Wuhan, China, el origen de una terrible pandemia en torno al año 2020. El Wuhan 400 es un virus diseñado en unos laboratorios de máxima seguridad para ser utilizado como un armamento biológico en caso de guerra. Casualidad es también que la futuróloga Sylvia Brown escribiera en su libro End of Days, publicado en 2008, que una enfermedad grave similar a la neumonía se extendería por todo el mundo. Hasta es casualidad que Asterix y Obélix, en un cómic publicado en 2017, se enfrentaran a un villano enmascarado que se llama coronavirus. ¿Adivinan dónde? En Italia. Pero, ¿es casualidad lo del evento 201? El evento fue organizado por el Centro John Hopkins para la Seguridad en la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. El nombre de evento 201 hace referencia a una pandemia grave que exigiría la cooperación de gobiernos, de industrias multinacionales y también de estamentos internacionales. El evento 201 simula un brote de un nuevo coronavirus zoonótico transmitido de los murciélagos a los cerdos y de estos a las personas, que eventualmente se vuelve transmitible de persona a persona, lo que lleva a una pandemia severa. El patógeno y la enfermedad que causa se basan en gran medida en el SARS, pero es más transmitible en la comunidad por personas con síntomas leves. La enfermedad comienza en granjas porcinas de Brasil, pero luego comienza a propagarse más rápidamente en entornos de atención médica, cuando comienza a extenderse de persona a persona en los barrios bajos de ingresos pequeños y densamente poblados. La epidemia explota. Primero se exporta por transporte aéreo a Portugal, Estados Unidos y China, y luego a muchos otros países, aunque al principio algunos de ellos pueden controlarlo, continúe extendiéndose y reintroduciéndose hasta que finalmente ningún país puede mantener el control. No hay posibilidad de que haya una vacuna disponible en el primer año. Existe un medicamento antiviral ficticio que puede ayudar a los enfermos, pero no limitar significativamente la propagación de la enfermedad. Como toda la población humana es susceptible, durante los primeros meses de la pandemia el número acumulado de casos aumenta exponencialmente, duplicándose cada semana. Y a medida que les acumulan los casos y las muertes, las consecuencias económicas y sociales se vuelven cada vez más graves. El escenario termina los 18 meses con 65 millones de muertos. En ese momento la pandemia comienza a disminuir debido a la disminución del número de personas susceptibles. La pandemia continuará hasta que haya una vacuna efectiva o hasta que el 80-90% de la población mundial haya estado expuesta. A partir de ese momento es probable que sea una enfermedad infantil endémica. No acierta en el origen. El evento 201 coloca el foco en Brasil, que por cierto es una de esas naciones que debido a su alto crecimiento y deforestación está haciendo que muchas especies salvajes vayan cambiando de hábitat y por lo tanto relacionándose más con los seres humanos y sea por lo tanto objeto de una posible pandemia. Pero al margen de eso hay muchas coincidencias significativas. ¿Qué es lo que acordaron el grupo de expertos? Estas son algunas de sus conclusiones. ¿Qué es lo que acordaron el grupo de expertos? Estas son algunas de sus conclusiones. Lo clava en que será un virus zoonótico que se expandirá gracias a la aviación comercial y que encontrarán una vacuna nada menos que en 18 meses. Curioso. Pero mucho antes, en 2015, durante una breve conferencia, Bill Gates alertaba de que los países venían preparándose ante guerras nucleares, invirtiendo en armamento y que sin embargo, invertir en investigación y desarrollo sobre materia de salud era algo que no se estaba haciendo de una forma contundente. Gates creía que era importante hacerlo porque las futuras guerras serían biológicas. Seguro que es una casualidad, como tantas casualidades que vistas en perspectiva parecen ajustarse a la agenda de los poderosos. Como aquella famosa reunión que tuvo lugar en 1976 en Iron Mountain y que exploraba cuán necesaria era la guerra para fomentar la economía, en un documento que fue titulado sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!